Señores y señores, nuevo partido, este más complicado que el anterior. 37, 38, 9. ¡Eh! ¿Qué pasó? Pues íbamos bien. ¿Qué fue? Se me falló el pulso porque también hizo cambio de pie también. Con un pie de la seata, así bien. Pero tranquilo, tranquilo. Somos Liga de Puerto Viejo y no damos nada por perdido. Está difícil. Ahí la pone difícil, ñaña. Que la pasión se siente. ¡Viva Liga! ¡Viva! Mira este grupo en donde se ha encontrado, maestro. Se han dado un reencuentro acá con la prensa, eh. También no me vas a coger de pinta, Johncito. ¿Qué es que me la has hecho la semana pasada, hermano? A ver, ¿qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que él trajo unas gafas bastante particulares, entonces. ¿Te gustan las gafas? ¿Te gustan o no? Te veo bien en las prácticas. Es más, creo, creo que prensa debe considerarte a ti. Te veo haciendo cascaritas, te veo ahí metiéndote a las prácticas, todo aquello. ¡Ay, ay, ay! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Señores y señores, continuamos con el segmento de las cascaritas. Y por acá tenemos a otro participante. Préstame el balón, producción. ¿De dónde, maestro? De Andrés de Vera. ¿Apoyando a Liga? Ya no sabe, el equipo toda la vida. ¿Qué has traído para hoy, para apoyar a Liga? Yo, nada más que me aliento. Para alentar al equipo. Ahora sí, ya tenemos acá, conocemos un poco más al jugador. Vamos a ponerlo, vamos a verlo en acción. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dominando, dominando. Una hora después. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 13, 28 de la madrugada. 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 37, 38. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. 43, 44, cambiando de pie. 35, 36, 37, 38, 9. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues íbamos bien. ¿Qué fue? Se me falló el curso porque también hizo cambiar de pie también. Pongo un pie de la 7, así bien. Como buen portovejense, a chupar mango. ¿Chupa o no chupa maestro? No. No. ¿Manguito no? No, antes tenemos otra oportunidad. No, pues pero, tenemos otra oportunidad. En el próximo concurso, igual vamos a estar en el próximo partido. Otra oportunidad para el perrito. A ver si se lo hago, lo hago si en Japón no venden más. Mende, que será, ¿primo hermano o no? Por las barbas o qué? Amigo, amigo, amigo. Amigo, mire tú cómo es la intimidad, cómo ese verdadero amigo viene acá a apoyarlo. Venimos, sí, sí, lo seguimos desde allá desde que estaba en San Lorenzo, pasó ahí por el Atlético Tucumán también, así que venimos a hacerle el aguante acá con Liga, ¿no? Nos olvidó el balón. Producción, pues, ¿dónde está el balón, Producción? No, no trae, no trajo, no trajo producción, pero lo vamos a hacer participar en partidos posteriores. Vale, sí, sí, no hay problema, ¿sabes? Que a Liga le hacemos la aguante acá, venimos, venimos. ¿Se compromete? Sí, me comprometo, me comprometo, me comprometo hacerlo. Sí, sí, jueves, acá los visitantes debemos estar valentando Liga. Un hincha más, un hincha más, señores, qué orgullo, qué orgullo, ¿no? Gracias, amigo, mucho gusto y bueno, esperemos ahí por el buen camino. Nosotros acompañamos al equipo en los viajes, acompañamos al equipo aquí en las canchas, en los entrenamientos, alentamos al equipo en las buenas y en las malas, no somos esos hinchas que vienen al estadio por resultados, que vienen a llenar el estadio. Nosotros venimos por sentimiento del equipo, por la camiseta, no venimos por otras cosas. Producción, musicalízame este momento, musicalízame. Vamos a ponértela así de fácil. Cuéntame tú, un artista, cantante o persona famosa que te guste. Ricardo Rona. No, pero mujer, ¿cómo, cómo? Mujer, mujer. Jenny Rosero, la más... Jenny Rosero, mira usted. Y te la vamos a poner así de fácil. Quisieras estar ahí, a los lados de Jenny Rosero, vacilándote unas vacaciones o ver a Liga A. O sea, está difícil. Ahí la pone difícil, ñaña. Pero te pone que escoger una o la otra, ¿cuál escogerías? Liga en la A. Ahí está, ¡eh! Y se abren las puertas. Con este bonito marco de público, ya llegando al estadio, viviendo la fiesta del fútbol, damos por culminada la previa. Muchachos de Centertainment, crucen los dedos y adelante con el partido.